Los casos confirmados de dengue suman más de 20 de los 117 sospechosos que se han atendido en las últimas semanas, dijo el director de la Unidad de Salud de Gotera. En el caso de dengue se tienen 117 casos sospechosos, de los cuales hay 27 confirmados. En los casos de Chikungunya, dice el director, que hay muchos casos sospechosos. Hay 156 y la zona donde se va a dar más prioridad también va a ser lo que es donde hay más sospechosos, donde es el Cantón del Triunfo, la Colonia de los Almendros, también Barrio de las Flores, donde hay más cantidad. ¿Están teniendo problemas con algunas personas que no abren las puertas o que encuentran viviendas cerradas? En algunas viviendas más que todo que se encuentran cerradas, pero esto es debido a las personas que trabajan durante el día, entonces es bien difícil localizar prácticamente al 100% de las viviendas. Informó que la próxima semana realizarán una campaña contra el zancudo en zonas específicas de esta ciudad. El día lunes es el lanzamiento de la campaña de fumigación en el área urbana, el lanzamiento será en la Colonia Vista Hermosa y luego se seguirá con lo que es los Buenos Aires, esto junto con lo que es el apoyo del Comité de Protección Civil, donde está incluido lo que es Endesa, Educación, la Alcaldía, PNC. Asimismo invitó a los habitantes a abrir las puertas de las viviendas para dar paso a los promotores que participan en la campaña, pues en otras oportunidades se encontraron con esta dificultad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.